Pero siempre, ellos siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. ¿Qué hace usted por aquí tan lejos, por el sector Canaima? Bueno, mira, teníamos un acto de entrega de transferencia de recursos a los consejos comunales, sobre todo para obras hidráulicas, porque estas lluvias que tenemos ahorita no son las lluvias, esta no es la temporada de lluvias, ahorita es una vaguada. Entonces queremos aprovechar de ver el impacto de las lluvias para ir haciendo los mapas de riesgo y hacer las obras que sean necesarias para prevenir y mitigar el impacto de las lluvias cuando vengan las lluvias. Y ya el Consejo Federal de Gobierno, con Barrio Nuevo Barro Tricolor, la Alcaldía de Caracas, en este caso de Caracas, pues, la Alcaldía, el Distrito Capital, puntos, todo, y el Gobierno Nacional, estamos uniendo esfuerzos siempre para apoyar al Poder Popular, que es el que hace su levantamiento, es el que elabora su proyecto. En el barrio de Canaima se han hecho una serie de obras por la organización que tiene el Consejo Comunal. Ha habido una transformación integral del barrio. Aquí este sector para nadie es un secreto, este era el sector más peligroso que tenía Caracas. Aquí no entraba nadie, aquí no entraba ni la Guardia Nacional. Pero con la organización del Poder Popular y el esfuerzo que se está haciendo, porque no se ha concluido, en la transformación integral del barrio, se ha ido transformando también el hábitat en sentido general, y las condiciones de vida y de relacionarse a la gente. El barrio se ha ido recuperando como espacio de vida, como espacio de compartir. Por ahí hay unos sectores de oposición, sobre todo los políticos, diciendo que ellos no confían en las cifras que está dando el Gobierno de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de cuántas viviendas se han hecho. Ellos quieren saber, ellos quieren saber dónde está hasta la última vivienda. ¿Qué intención creen ustedes que ellos quieren saber? Mira, lo que pasa es que la visión vivienda es uno de los logros más importantes, de mayor prestigio, de mayor reconocimiento que tiene el Gobierno Bolivariano, nacional e internacionalmente. Aquí un millón de llaves han sido entregadas. Y eso se hace todos los jueves, todo el mundo ve que todos los jueves, todas partes, entregan viviendas. Yo vengo desde el Estado de Gobernador de Anzuategui, y ahí llevábamos más de 60 mil viviendas entregadas. Miranda, más de 60 mil entregadas. Es decir, cada uno de los Estados va con su planificación, entregando, 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 viviendo y construyendo, con la participación del mismo pueblo, no la pueden negar, porque el pueblo participa. Tú no ves que al principio decían, Julio Borges, que esto era pura maqueta. Toma tu maquetazo por la cabeza, Julio Borges. Para que el pueblo vea la verdad.